¡Guama, mira esto! Ah, cosechaste ese de pimentón, bien feliz. Voy. Ese lo vamos a dejar de semilla, pero... ¿Qué fue? Mira, nuestro primer espárrago. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bien, Marí, que primer espárrago! ¡Ah, qué bonito! ¿Qué ha cambiado acá? Mucha gente ya nos está diciendo que vino porque vieron previamente los videos que hicimos aquí en el canal. Es un buen trato. Igual es para iniciar y vamos a intentar intercambiar esto por producto o servicio en la ciudad. Entonces, bacano, bacano ver que el aporte que se está haciendo está funcionando. Porque la idea era hacer un video que mostrara el proyecto para que otras personas se sumaran y vinieran a colaborar. Entonces viene gente de Argentina, viene gente de España, de Estados Unidos, de Austria. O sea, de todas partes han estado acá y siempre vienen a colaborar. Y se está haciendo un video en la ciudad de Chile. ¡Hasta la haya escengana, acurá, o dar! ¡Hasta la huertas! ¡Hasta la huertas! ¡Suscríbete! ¡Hasta la huertas! ¡Nos vemos en la ciudad! ¡Canada! Reciben visitas de mucha gente de muchas partes del mundo Que me parece muy chévere porque pues a través del internet se conoce este proyecto en muchísimas partes Me contaban que hay muchas personas que vienen como en parche de Ay yo quiero ir a conocer y vienen a hacer nada y a despejar la mente y todo que está muy bien Pero la idea es que esto sea como una actividad colaborativa Que los que vengan acá aporten su trabajo porque acá no hay que pagar nada Porque acá no les van a cobrar por hospedarse, por restar Vos nos estabas diciendo ayer como las normas que les tocó armar para que la gente no... Estamos recibiendo voluntarios un ciclo de luna sí, otro ciclo de luna no Llegamos a acuerdos con las personas que vienen aquí, nos reportemos los trabajos dependiendo del elemento El fuego, la cocina, el agua, lavar la losa y todo el cuento Tierra, sembrar y aire, desconstruir Entonces nos repartimos las actividades con la gente Los que vienen siempre les pedimos que pongan su energía por la mañana Hasta después del almuerzo Ya después del almuerzo cada quien va y se rasca el estómago al río o lo que quiera pues Porque cada uno tiene que tener su tiempo Les pedimos a la gente que traigan alimentos, como vemos todavía no lo hemos hecho No somos autosuficientes, entonces que traigan alimentos Eso siempre se lo escribimos por correo ¿Alimentos propios o para compartir o ambos o qué? Para compartir, claro, o sea, pues tiene que venir la persona con los alimentos para ella Y que sobre para compartir, ¿no? Igual como acá le tenemos alimentos para compartir, ¿no? O sea, digamos, los trae y los ponen Hay gente que pronto se quedan meses, ¿no? Y a veces pues más del ciclo de luna pues porque encajamos bien y la parchamos y todo el cuento Y entonces igual esas personas tienen que bajar también Nosotros bajamos cada tanto por alimentos o cosas y bueno, las personas también hacen lo mismo, ¿no? Sí, pero entonces cuando llegan las personas nos reunimos y llegamos a acuerdos pues de cómo vamos a... Hacemos como los siguientes tres días ¿Quién va a cocinar mañana? ¿Quién va a cocinar pasado? Y así nos repartimos las tareas, ¿no? La básica Para la dormida Hay que traer carpa Hay que traer sleeping Hay que traer cobijas extra, pues Manga larga porque Los mosquitos como ven aquí Los mosquitos no dejan títere con cabeza No, sí, hemos tenido personas que el segundo día Lo siento, no puedo, me voy Claro, pues No aguanto Horrible Higiene es duro Bueno, abrigo para la noche, la noche es frío También sí, pues Recomendamos no traer como champús y cosas de esas químicas Que acá tenemos pues limón y cosas de esas Se intenta, ¿no? Igual pues tampoco es que esculquemos las mochilas y tal Pero sí, César Mandamos un archivo con una cantidad de recomendaciones, ¿no? Que eso también ha sido un filtro Porque muchas personas creen que vienen aquí a pasear y eso Y se dan cuenta que hay cosas que hacer Hay cosas que traer Y entonces, bueno, ha sido un filtro también por ahí, ¿no? Comida de Tariana preferiblemente, ¿no? Sí, pues Respetar como lo que se come en la casa Si yo veo una casa que come carne Pues yo no voy a comer Pero uno no va a decir nada Y lleva su comida, ¿no? Uno llevaría su comida, ¿no? También hay amigos y eso que traen la latica de atún y eso Bueno, pues tampoco somos militares aquí para Pero se lo comes Lava el plato Donde la loza que sució con la carne y eso Y se lleva la basura, ¿no? Las latas y todo eso Entonces la idea es estar aquí y colaborar con algo No es un hotel pues en el que vengan a atenderte a vos Sino que la gente que viene, viene a conocer el proyecto A saber más del proyecto A aprender cosas De pronto a enseñar también muchas cosas Entonces la idea sí es como aportar algo Conocimiento, fuerza, no sé Solidaridad, traer alimentos Traer algo para recibir a cambio La idea no es desligarse de la humanidad Sino desligarse de un sistema Cambiar ese sistema por algo más colaborativo Por algo que beneficie a todas las personas Por igual, algo así es más o menos lo que Estoy entendiendo de todo esto La vida acá como que es tan diferente Que hasta se emocionan por cosas diferentes O sea, Daniela Hace un rato estábamos viendo la huerta Y había un espárrago nuevo Y nos dijeron que llevan como tres años Tratando de crecer espárragos Y por fin salió uno Y eso fue motivo de emoción para ellos ¡Guau, mamá! ¡Mira esto! Ah, cosechaste ese de pimentón, bien feliz Voy Ese lo vamos a dejar de semilla, pero ¿Qué fue? Mira, nuestro primer espárrago ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bien, Maril, qué primer espárrago! ¡Ya están creciendo más gruesos! Sí, ya están más... están encruzando Se ha plantado más años en... Tirar espárragos así Pues son esos, pero si tú lo empiezas a quitar Pues mata la mata Sí, sí, no, pero eso... Pero son como los nuevos cogollos del... Pareciera, ¿no? Sí, sí No sé mucho de espárrago Pero pareciera que son los primeros cogollos de la planta Pero por ahí en unos tres años Podemos ya empezar a coger en forma Pues sí, deberíamos cosechar esas semillitas de la... Y fue muy chévere ver eso Ver que nacen las fresas Ver que hay pimentones nuevos Ver como las cosas van naciendo de la tierra Para el consumo de ellos mismos La emoción debe ser muy chévere Yo me he dedicado a cuidar este pedazo Y pues este, digamos, al parecer no tiene mucho Pero sí tiene cosas muy importantes Por ejemplo, tiene fruta milagrosa Que es una fruta que cuando te la comes Te inhibe los sabores ácidos y amargos Y todo te sabe bien Ajá, carajo Y pues eso es súper famoso Se usa para los diabéticos Y es un arbusto que está creciendo Por ejemplo, ahí hay ají Esto es tomate de árbol Acá hay muchas piñas Por ejemplo, batata Pimentón Hay cebollín Cresas Rezávila La estamos ya multiplicando Primera vez que veo que le salen hijos Casi no le salen hijos hasta los árboles aquí Falta meter más Pero hay un orden más claro Y uno sabe pues por dónde camina esto Allá De a poquito ¿Cuánto demora una piña en crecer? O sea, un año ¿Un año cierto? Un añidito, nueve meses Pues Hay muchos Es que vienen en camino Entonces uno no está esperándola ahí nueve meses Sino que uno coseche Y después a la semana otra y así Lo único que yo miro todos los días son las fresas A ver cuándo van a salir Pero la piña no A mí me parece muy chévere todo lo que han logrado A mí me alegra mucho todo lo que han logrado Cómo han avanzado Los planes que tienen Ya están formando Pero definitivamente están formando algo súper, súper grande acá Súper bueno Si usted no ha visto los otros videos De verdad voy a dejar el enlace aquí abajo Para que vayan y vean todo lo que ha sucedido Porque esto no es de ahora Esto lleva unos cinco años, seis años más o menos Pero por ahora felicitar a esta gente Porque van súper bien Y escuchar ¿Qué opinan ustedes? Porque aquí lo importante no es lo que les podamos contar nosotros Sino lo que ustedes opinan al respecto Entonces en la cajita de comentarios Pues dejen su palabra de apoyo O un comentario, un aporte, una crítica Todo es bien recibido Este YouTube es de ustedes Entonces comenten lo que quieran Me regalan un like si les gustó este video Suscríbanse si no lo han hecho Activen la campanita de notificaciones Para que sepan cuando hay un video nuevo Y nos vemos en el próximo video gente Los quiero un montón Pórtense bien Pásenlo rico Chisto Pásenlo rico Pásenlo rico Pásenlo rico